Aquí en León, el Comité de Adquisiciones del Municipio aprobó comprar los 150 vehículos que arrendó a principios de la administración, para lo cual se rogarán millón y medio de pesos más, adicionales a los 37 millones de pesos que se pagaron por este arrendamiento ocurrido en febrero de 2013. Se trata de 150 vehículos modelo Hyundai color blanco, los cuales fueron arrendados por 30 meses, del 6 de febrero de ese año hasta el 5 de julio de 2015, el plazo acaba de vencer. Por el servicio, el municipio pagó 37 millones de pesos, los autos dieron servicio a diversas dependencias del municipio. Bueno, hoy se aprobó pagar 100 mil pesos más para que el municipio se quede con estos vehículos, vehículos viejos usados, probablemente ya en muy malas condiciones. El acuerdo se aprobó por tres votos a favor y dos en contra. Uno de los que votó en contra fue el regidor periodista Aurelio Martínez Velásquez, quien dice que este caso le provocó daño al erario municipal. Escuchemos. A la forma como se compraron esos autos, ¿no? O sea, no es posible que paguemos 37 millones de arrendamiento por 30 meses y paguemos un millón 600 por la opción a compra. Entonces, saca cuánto te costó el coche. O sea, el coche te costó 261 mil pesos cuando su costo era de 125 mil pesos. Pues vaya que fueron autos caros. También se opuso el regidor panista Alejandro Arena, también explicó por qué. No vimos por qué el entrar en un esquema en donde el precio se iba a más del doble, cuando no se justifica el que paguemos esas cantidades por estos coches, que si bien son necesarios, se pudo haber hecho cualquier otro esquema más económico que el que se tuvo. ¡Gracias!